Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Este amor tan colegial que a mi me va a matar Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Porque tu no estas conmigo cuando te necesito Y en mis cuadernos suelo escribir tu nombre Detallando corazones, recordando nuestro amor No como, no bebo, no puedo dormir Toda la noche pensando en ti Mis notas bajas no quieren subir Profesor yo amo Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Este amor tan colegial que a mi me va a matar Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Porque tu no estas conmigo cuando te necesito En las mañanas como quisiera yo estudiarte En el recreo como quisiera yo amarte En la salida yo quisiera besarte Pero de mi suelen alejarte Matemáticas en inglés no las entiendo Español y ciencias yo no comprendo Y hasta de mi se burlan mis compañeros Yo te sigo queriendo nena Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Porque tu no estas conmigo, yo te necesito Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Este amor tan colegial que a mi me va a matar Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Porque tu no estas conmigo cuando te necesito En las mañanas como quisiera yo estudiarte En el recreo como quisiera yo amarte En la salida yo quisiera besarte Pero de mi suelen alejarte Matemáticas en inglés no las entiendo Español y ciencias yo no comprendo Y hasta de mi se burlan mis compañeros Yo te sigo queriendo nena Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor Porque tu no estas conmigo, yo te necesito Gerardo Ortiz y Daniel Romero Con sentimiento Lufo Maravilla de Robin Revilla Cansado de esperar por ti Grupo Maravilla de Robin Revilla Con sentimiento Cansado de esperar por ti Cuantas cartas te escribí Parece que ha llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Al lado de mi cama Desde tu triste partir Si me equivoqué, compréndeme Si algo hice mal, entiéndeme Pero algo es verdad Que mucho yo te amé A veces no todo marcha bien Es cosa de echar la culpa a quien Si no es mejor Y así el amor será más que Yo solamente ruego a Dios Que tengas suerte a donde estés Y siempre me recuerdes Como la primera vez Cansado de esperar por ti Cuantas cartas te escribí Parece que ha llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Al lado de mi cama Al lado de mi cama Desde tu triste partir Llamaste de verdad Alguien especial Pero tuvo que terminar Y nos tuvimos que separar Y nos tuvimos que separar Hundido estoy Porque contigo no estoy Y el día de hoy Mis cartas yo te doy Escrito está en tu corazón Los versos de mi creación Plasmados en esta bella canción Que salen de mi alma En mi inspiración Llegué a tu casa Y no estás Y a medianoche tú te vas Y solo le pregunto a los demás ¿Con quién estás o estarás? Cansado de esperar por ti Cuantas cartas te escribí Parece que ha llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Al lado de mi cama Desde tu triste partir Y con el tiempo Se vencerán Las heridas Que tú dejaste En mi corazón Yo solo ruego a Dios Que me calme el dolor Porque al esperarte Se hace peor Cansado de esperar por ti Cuantas cartas te escribí Parece que ha llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Al lado de mi cama Desde tu triste partir Bye bei ¿San qué tanto? Cuše jedita Ves Tuna 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 Hay una mujer que domina mis sentidos Solo con tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre eso le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablar, que solo vola de abrazar Ese cupido nos luchará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llego al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca hoy en cielo habló con Dios La crezó a las estrellas de emoción Y solo por un beso mi amor Su boca es tan sensual Que me cautiva y me excita y no me canso de besar Solo es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablar Sin necesidad de hablar, que solo vola de abrazar Se cupido nos luchará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llego al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca hoy en cielo habló con Dios La crezó a las estrellas de emoción Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablar, que solo vola de abrazar Se cupido nos luchará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llego al infinito Ni siquiera la conozco bien Y este es el sonido que te gusta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar su amor Ella me dejó Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar su amor Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto en mi cabeza Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto 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 en mi cabeza Bebí demasiado Tengo un terremoto Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas ¡Suscríbete! 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 Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré Sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí Dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar, nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir, nunca más pensaré en ti Lo que hiciste con nosotros vivirá siempre Espero ocupar, porque siempre fuiste así Sabías que esto nunca duraría, tampoco te importó Y a mí sí me dolería, viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado, no quieres regresar Ya que todo se ha calmado, mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa, ahora te encuentran Sola por tu amposa, ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos, estamos bien, adónde estamos Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré Sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí Dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti ¡Mamá, mamá, 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 maravilla! Grupo Maravilla de Robin Revilla Saúl y Gerardo Gordinez El sabor Ya volviendo en las calles, nada se parece igual La noche la gente, tranquila, nunca dejará Sé de mundo, con amor es lo que vives de verdad Si te gusta, California, hoy me decido por ti Donde nadie sepa que estoy Mucho es lo que yo siento, todo el día, todo el día En cada paso me encuentre, tú siendo una chica más Ahora vienes a decirme, moja Mallorca Vamos juntos, guarda todo, llevamos al sol Donde nadie sepa que estoy En Francia, como goza Jordi Caminando en las calles, nada se parece igual La noche la gente, tranquila, nunca dejará Sé de mundo, con amor es lo que vives de verdad Si te gusta, California, hoy me decido por ti Donde nadie sepa que estoy Mucho es lo que yo siento, todo el día, todo el día En cada paso me encuentre, tú siendo una chica más Ahora vienes a decirme, moja Mallorca Vamos juntos, guarda todo, llevamos al sol Donde nadie sepa que estoy Ah, no, 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 no Esta edición es especialmente para ti Princesa Luco Marmilla de Robin Réanilla Llevo de ver los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío En una tarde dulce de guitarra Pasé a locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que me invite a amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que me invite a amarte Te quiero en ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufragos me quede en tu orilla Y de recuerdos solo me alimente Y que despierte de un sueño profundo solo para verte Estoy enamorado Que tu amor me hace grande Estoy enamorado Que mi vida se amarte Estoy enamorado Que tu amor me hace grande Estoy enamorado Pero que yo quiero que mi vida se amaré Que tu amor me hace grande Grupo Maravilla El Gobierno Revilla Aquí llega mi cumbia y mi cumbia es para cumbieros Que levanten bien las manos Vamos todos a bailar Las chicas que se muevan Que muevan bien las caderas Yo les traigo el meneaíto Que las va a hacer deslocar Y esto es Para el embajador de la cumbia El Revilla En Chicago Linoise Ahora levantan bien las manos Bajando la cadera Así, así De esta manera Ahora levantan bien las manos Bajando la cadera Así, así De esta manera Rovin Revilla Y Daniel Romero Ruinas Aquí llega mi cumbia y mi cumbia es para cumbieros Que levanten bien las manos Vamos todos a bailar Las chicas que se muevan Que muevan bien las caderas Yo les traigo el meneaíto Que las va a hacer deslocar Ahora levantan bien las manos Bajando la cadera Así, así De esta manera Ahora levantan bien las manos Bajando la cadera Así, así De esta manera Bajando la cadera Bajando la cadera Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se los lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos Por dentro no sabes que ya estoy muriendo Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se los lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos Por dentro no sabes que ya Hace tiempo había escuchado de tus labios que me amas Y ahora que te quiero ya tú no estás En mi mente te he llevado y mi ser por ti ha llorado Y sin ti sé que no puedo continuar Hace tiempo había escuchado de tus labios que me amas Y ahora que te quiero ya tú no estás En mi mente te he llevado y mi ser por ti ha llorado Y sin ti sé que no puedo continuar Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se los lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos Por dentro no sabes que ya Si algún día en realidad tú fuiste mía Dime por favor si ahora piensas en volver Porque con esa actitud me lastimas Dímelo muy pronto, dímelo tu mujer Si algún día en realidad tú fuiste mía Dime por favor si ahora piensas en volver Porque con esa actitud me lastimas Dímelo muy pronto, dímelo tu mujer Me haces falta y no puedo dormir Y en las madrugadas Dime por favor si no está mi cama Y es que todo mi ser A ti chica te extraña Y tú Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se los lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos Por dentro no sabes que ya Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se los lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos Por dentro no sabes que ya estoy muriendo Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se los lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos, por dentro no sabes que ya Dime que me amas y estaré dentro de tu cama y de tu piel Dime que me amas y volveré, tú sabes te quiero y yo nunca te olvidé Dime que me amas y estaré dentro de tu cama y de tu piel Dime que me amas y volveré, tú sabes te quiero y yo nunca te olvidé Mi corazón me dice, dile que la amas, por dentro mi conciencia deja que se vaya Repite el corazón, tú sabes que la extrañas, por eso mi amor a tu puerta llama Juegas con mi amor y mis sentimientos, lentamente veo como celos lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos, por dentro no sabes que ya estoy muriendo Juegas con mi amor y mis sentimientos, lentamente veo como celos lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos, por dentro no sabes que ya estoy muriendo Juegas con mi amor y mis sentimientos, lentamente veo como celos lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos, lentamente veo como celos lleva el viento Es de lo más honesto, que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar Es uno de esos días, y me duele la garganta Y yo que estoy cansado, yo necesito un poco de diversión Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar Y no hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar Y yo que estoy cansado Y no hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar Y desde la Universidad de la Cumbia Gambus, Puebla, México Loco Maravilla, de Robin Revilla Y no hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar Y no hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar Loco Maravilla, de Robin Revilla Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un aparthecer Y envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Yo soy solo un aparthecer Yo soy solo un aparthecer Y envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer No, solo es una ilusión Que vive en mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Grupo Maravilla Grupo Maravilla Ven que no vas a dejar de bailar Esta es mi cumbia que te hará gozar Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de bailar Ven que no vas a dejar de bailar Esta es mi cumbia que te hará gozar Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de menear Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de menear Agachadito, sabecito, bien para abajo Con la mano y la cintura Siempre meneando todo tu cuerpo No pares de bailar ni cumbia Omar y Amad Gustafán En Nueva York Con sabor Marianita Revilla La princesita de la cumbia La princesita de la cumbia Ven que no vas a dejar de bailar Esta es mi cumbia que te hará gozar Te vas a mover, te vas a mover Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de bailar Esta es mi cumbia que te hará gozar Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de menear Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de menear Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de menear Te vas a mover, te vas a mover No vas a dejar de menear Charmiché, Tano, Vanessa y Monserre Villa En Los Ángeles, California Grupo Maravilla de Robin Rebilla Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y es que no hay otra que ocupe tu lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez poco por tu mente suele pasar No puedo creerlo, todo esto es como un sueño De que ahora quisiera despertar Fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero Y no te tengo Sabes que te quiero, por favor nunca me dejes Que sin ti yo moriría Por favor nunca me dejes Yo por ti daría la vida No me hagas sufrir tanto Por favor vida mía No me niegues tus caricias No sé, cuando de ti me pude enamorar Creí palabras y ahora ya no estás Siempre te quise y siempre te querré Y a donde vayas yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro no ha terminado Solamente hoy te deseo que seas feliz Y que consigas alguien que te brinde amor Pero que nadie te ame como yo Tú fuiste mi único amor Eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero Y no te tengo Tú fuiste mi único amor Eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero Y no te tengo Tú fuiste mi único amor Eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero Y no te tengo Tú fuiste mi único amor Eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero Y no te tengo Sabes que te quiero, por favor Nunca me dejes Que sin ti yo moriría Por favor nunca me dejes Yo por ti daría la vida No me hagas sufrir tanto Por favor vida mía No me niegues tus caricias La vida da giros tan raros La vida da giros tan raros Que no logro comprender La vida da golpes tan duros Que no me quisiera levantar Mi sueños se han ido por la ventana Mi sueños se han ido por la ventana Mi sueños se han ido por la ventana Depende de un hilo que no me hagas sufrir tanto Mi sueño se han ido por la ventana 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 De mi vida Eso tuyo me hacía volar Por la hora que te has marchado Me he quedado sin razón Para vivir Quisiera poder estar junto a ti Acariciar tus mejillas Besar esos labios que alguna vez Me elevaron hasta el cielo Sé muy bien que no volverás Y también sé que ya no me amas Aunque ya no estés a mi lado Te amo Y ahora te digo adiós para siempre 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 Mariel freue Gracias.